Bueno, vamos a informar que debido a los pronósticos anunciados, la 5K del INJU se corre de fecha. Será el jueves 9 de noviembre a las 18.30 horas en la Plaza de los 33 de Libertad. Estás a tiempo de inscribirte, asegura tu remera, inscribite a través de inju.gov.uy en esta movida de la Intendencia de San José a través de la Oficina de Políticas Sociales, también a través del Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio de Libertad, ni silencio ni tabú, esta 5K del INJU, con el objetivo de trabajar en la salud mental y, bueno, reiterar que por los pronósticos anunciados para este jueves y viernes, bueno, se mueve para el jueves 9 de noviembre esta 5K del INJU en la Plaza de los 33. Reiteramos, inscribite, asegura tu remera a través de inju.gov.uy